¡Ministra, escuche, queremos ser los dignos! Los enfermeros del Hospital Regional se plegaron a la huelga nacional. Desde tempranas horas realizaron un plantón en el ingreso principal del nosocomio, exigiendo que la ministra cumpla sus compromisos de mejoras salariales. Primero, por el incumplimiento del acta de acuerdo firmado entre la Federación de Enfermeros y el Ministerio de Salud. Segundo, por el nombramiento de nuestros compañeros CAS y todas las modalidades de nombramiento. Lo que estamos solicitando es una ampliación de nombramiento. Quiere decir que nosotros ya se ha solicitado al Congreso que se amplíe esa ley. Lamentablemente, como ustedes bien saben, la legislatura se ha cerrado este año. Por lo tanto, con esas facultades que el Congreso le ha otorgado a la ministra, esperemos que la ministra actúe en ampliar al 100% el nombramiento de nuestros compañeros por todas las modalidades de contrato dentro del Ministerio de Salud. Segundo, nosotros en este momento la Federación está solicitando mejores condiciones de trabajo. Toda vez que esto a nivel nacional, como ustedes han evidenciado por la prensa televisada, las condiciones no son las mejores ni las óptimas para poder dar el bienestar al paciente ni a la familia. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos solicitando como Federación ello. Después, ustedes tienen que saber que más de 70 mil enfermeros en el Perú están acatando esta huelga indefinida por esas condiciones descritas. Y aquí en Tacna tenemos una plataforma de lucha básica. La plataforma básica de lucha en Tacna tenemos como primer punto es la construcción del nuevo hospital de Tacna, que de una vez se tome la decisión de iniciar los estudios respectivos y elaborar el perfil correspondiente. Dotar de vacunas para poder atender al 100%. Necesitamos mayor dotación de insumos para atender a los pacientes que actualmente se encuentran hospitalizados en el hospital. Estamos careciendo de necesidades básicas para atender a los pacientes. Los enfermeros exigieron además una auditoría externa para los recursos del hospital regional, así como el concurso público para designar a los funcionarios de altos rangos. ¡Saludía! ¡Namás será vencida! ¡Saludía! ¡Namás será vencida! Necesitamos una auditoría externa para ver cómo se están manejando los recursos financieros de la institución y cumplir de una vez se tiene que cumplir con un concurso a los cargos de funcionarios, a los cargos de directores y funcionarios del Ministerio de Salud. Ya no podemos seguir designando a dedo, porque el designar a dedo llega a lo que estamos pasando hoy día. Estamos pasando hoy día que funcionarios que no cumplen con su función porque no han hecho malos manejos en la parte presupuestal del Ministerio de Salud. Mientras tanto, la representante de los trabajadores mostró un voucher con un sueldo de un profesional de la salud, donde se aprecia que su salario es de 702 soles por debajo del sueldo mínimo e insulso comparado a la labor que desempeñan. Desde el año pasado viajando a Lima, lamentablemente tengo que decir que los congresistas a nivel de Tana nunca nos han apoyado ni nos han recibido. Al igual que aquí en Tana, cuando los buscamos, tampoco tenemos un apoyo de ellos. Yo quiero mostrarles cuánto gana un profesional de salud aquí en Tana. Son 702 soles que recibe de sueldo. ¿Con cuántos años de servicio? Ahorita estamos acá personas que tienen 6, 7, 8 años de servicio. 10 años el compañero. En contratos en diferentes modalidades. Contratos CLAS, contratos CAS, contratos por recibos por honorarios. Si ustedes vieran en los establecimientos de salud, hay profesionales que están contratados por medio tiempo y que solo reciben 350 soles. Y si están contratados es porque hay necesidad en ese establecimiento. Trabajamos nosotros 25 turnos. El promedio del sueldo es de 700 soles a 1.000 soles, un contrato CAS promedio. Y solamente todos los años concursamos, todos los años no tenemos una estabilidad, no tenemos beneficios. Eso es lo que a nosotros nos indigna, que otros grupos profesionales hayan sí conseguido su ampliación o movimiento y nosotros por una cuestión de inequidad no se esté dando. ¡Gracias! ¡Gracias!